Hola a todos, bienvenidos a la charlita que vamos a tener hoy durante una horita, horita y media. Para que no me enozcáis, soy Diego Sánchez, soy Paddy Club Director desde el 2017. Compagino los viajes de buceo con cursos de instructores tanto en España como en Maldivas y este año que viene en Malta. Y bueno, el propósito de esta charla de hoy no es venderos ningún viaje ni ningún destino de estos tan fantásticos que hacemos, sino de informaros un poco sobre algunos destinos que vais a poder visitar después del confinamiento y daros algunos consejos incluso para que podáis contratar estos viajes de forma independiente. Algún consejo sobre vuelos, sobre qué hacer en cada destino y cómo no sobre las inversiones. Vamos a dar un par de minutitos por si tiene que conectarse algún rezagado y empezaremos nada. Hablaremos como una horita de 5 destinos que os vamos a proponer. Evidentemente hay muchos destinos más que podemos visitar, pero en una horita tampoco da mucho más tiempo, hace mucho más. Y bueno, creemos que hemos elegido algunos destinos bastante interesantes. Vamos a comenzar. Bien, vamos a hablar de grandes viajes. Grandes viajes no tienen por qué ser de larga distancia o esos viajes que solemos hacer siempre internacionales. También vamos a hablar de algo de turismo nacional. Más con esto que está pasando del COVID quizá es bueno un poquito ayudarnos en casa. Vamos a hablar de 3 destinos que tenemos de larga distancia, como es Sudáfrica, Maldivas y México. Por supuesto, hay otros destinos muy top para hacer entre los meses de octubre y abril, como puede ser Bahamas o los Cayos de Florida, que les gusten los barcos hundidos, o por supuesto el Mar Rojo. En este caso hablaremos de estos 3 destinos en cuanto a larga distancia. Y un par de destinos que quizá algunos conozcáis, que están más cerquita y son más asequibles para el bolsillo, como pueden ser Malta, apenas 3 horas de vuelo desde Península, sobre todo barcos hundidos, y Islas Canarias. En este caso hablaremos del hierro y algunas extensiones que podemos hacer a otras islas. Vamos a empezar por Malta, lo que haremos con cada destino es hablar, daros algún consejo, hablaros un poco de las inmersiones que podemos realizar, deciros qué hacer, qué se puede hacer además de bucear en cada uno de estos destinos, y hablaros un poco también, por supuesto, de los precios, algo orientativo. Bien, si hablamos de Malta, tenemos que saber que es un destino idóneo para los amantes del metal, de los barcos hundidos. En su día, pues el turismo de Malta apostó bastante por el buceo, y es uno de los sitios más punteros del mundo para bucear, sobre todo en barcos hundidos. Aquí tenemos paquetes, hay un mogollón de centros de buceo. Yo trabajo con uno desde hace tiempo, pero podéis contratarlo con cualquier centro de buceo, podéis entrar a internet e investigar. 5 noches, 8 inmersiones, lo podéis hacer desde unos, algo menos de 400 euros. Tenemos que saber que para mí, personalmente llevo años yendo a Malta, he vivido en Malta. Creo que los mejores meses para visitar Malta son septiembre y octubre. Tenemos que saber que se paga en euros, que el idioma, aunque tienen un idioma propio, que es el maltés y también hablan italiano, el idioma en el que podéis tratar allí es el inglés. Que si cogeis los vuelos con tiempo, tenemos vuelos desde Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Santiago, por apenas 50 euros si se hace con tiempo. Aquí hay compañías como, por ejemplo, Ryanair, que vuela todo el año, pero también tenemos compañías como Iberia, con Iberia Express, que lo hace entre mayo y octubre. Y sacan muy buenos precios. Son vuelos de 2 horas y media aproximadamente. Y podéis comprar un vuelo barato a unos 50 euros ida y vuelta o quizá 120, 140 sigue siendo un precio muy bueno. Yo con los vuelos siempre os aconsejo que lo hacemos con casi todos los viajes que organizo. Aunque tengo agencia de viajes y compramos vuelos en muchos de los viajes, paqueteamos el viaje completo con los vuelos, siempre va a ser algo más caro que si os doy algún consejo de cómo comprar vosotros mismos los vuelos y ahorraros un dinerillo. Muchas veces cuando se pone eso de un paquete incluido con los vuelos y luego aparte no incluye las tasas aeroportuarias y cobran 400 euros como vuelos a Maldivas o destinos así, muchas veces es lo que os va a salir el billete a vosotros si lo compráis de una forma independiente. Y es muy fácil de hacer. Yo con todo el mundo con el que hablo le intento aconsejar, le decimos cómo comprar los vuelos. En nuestras páginas web vienen ya ciertas indicaciones para poder hacerlo de forma independiente y a través de buscadores como SkyScanner se buscan los días, si son flexibles se compran los vuelos y un vuelo que una agencia lo puede estar sacando en 200 euros quizá lo saquéis vosotros por 70. Esto siempre es bueno saberlo, incluso podéis contactar con los centros de buceo en la zona para que os aconsejen cuál es la mejor forma de llegar. La isla de Malta tiene tres, bueno lo que es el archipiélago, no solamente es Malta, tiene dos islas más que es Comino un poquito más pequeñita y está situada entre la isla de Malta y la isla de Gozo y también hablaremos un poquito de ella. Tenéis que saber que bueno es súper recomendable alquilar coche para poder visitar la isla, la isla es muy pequeñita, se puede visitar en apenas o recorrer de una punta a otra en apenas una hora y bueno pues es muy recomendable tener coche. Aquí quizá con Golcar podéis contratar a través de la página de Ryanair. Aquí o cualquier otra empresa que sea, cualquier otra aerolínea, muchas veces ofrecen alquiler de coches y te dan un seguro externo que podéis contratar a la vez que alquiláis el coche. Este seguro que cogéis externo a todo riesgo siempre va a ser mucho más barato que el que cogéis en la compañía de alquiler de vehículos. Igualmente vais a tener que dejar una fianza en Golcar o en la agencia que alquiléis el coche pero si pasa cualquier cosa, a mí me pasó hace un tiempo un problema con ellos, el seguro responde por ti, hay que entregar una serie de documentación y tardan a lo mejor tres semanas pero tienes asegurada toda la cantidad que dejas bloqueada al reservar el coche. Ahora os comentaré por qué es importante alquilar el coche dado que en Malta hay mucho, mucho que ver. Septiembre y octubre tenemos un clima bastante, bastante bueno. Tenemos unos 24, 26 grados durante el día y por la noche puede bajar quizá a unos 18 o 20 con lo cual una chaquetita tampoco está de más. Normalmente a partir de octubre es cuando empieza a soplar el viento fuerte. Estos dos últimos años el viento ha venido más tarde, las temperaturas han aguantado bien bastante más tiempo y se ha podido bucear hasta incluso finales de octubre. Septiembre, octubre son fechas como os digo muy buenas. El nivel que tenemos aquí para los buceadores debería de ser, aunque es para todos los niveles, si no sois al menos avanzados, puede ser PADI o cualquier otra certificadora, no vais a poder bucear en los mejores barcos que hay en Malta. Es un destino idóneo para hacer pecios, vamos a verlos. Vamos a ver algunas de las inmersiones. Bien, la mayoría de las inmersiones son profundas, inmersiones profundas nos referimos a toda aquella que es más de 18 metros de profundidad y la mayoría de los barcos están, barcos recreativos, rondando los 25 y 35 metros de profundidad. Las aguas son espectaculares. Entre septiembre y octubre vais a tener el agua a una temperatura de entre 24 y 27 grados. No suele haber termoclinas, excepto quizá en esta inmersión de aquí, en el Humel Farud, que era un antiguo mercante libio, que, bueno, pues, tuvo una explosión en los astilleros de Malta y decidieron con el tiempo hundirlo ahí, ¿no? Es un barco de 150 metros de eslora, 135-150 metros de eslora, que solemos hacer en dos inmersiones. Es un barco de los más atractivos que tenemos en la isla de Malta. Aquí hay veces que hay termoclina, pero normalmente las aguas son bastante cálidas, entre 24 y 27 grados. Tenemos una visibilidad de más de 30 metros en 90% de las veces. Es cierto que no suele haber mucha vida en este tipo de inmersiones, son más de paisaje y de pecios, pero hay barcos hundidos muy, muy, muy bonitos. Tenemos la mayoría de las inmersiones que hacemos desde playa, desde costa. Aunque hay ciertas inmersiones, como es en la isla de Comino, que se hacen desde barco, como puede ser el P31 o Crystal Cave. Tenemos el P29 o el Roxy, que están situados en la parte norte de la isla de Malta. Todas estas que tenemos aquí se hacen desde costa. Apenas tenemos 3-4 minutos de navegación buceando y llegamos a estos barcos que están más o menos a unos 27-33 metros de profundidad. El Cargüela quizá un poquito más profundo. Pero ninguno pasa de 40 metros. Se recomienda incluso tener nitros, tanto en el Hummel Farouz, P29 como Roxy, incluso en Cargüela. No solemos bajar más de 34 metros. Esta inmersión que tenemos aquí, Inland Sea, es una inmersión de las más famosas que tenemos en la isla de Gozo. Para llegar a Gozo hay que coger un ferry. El ferry normalmente suele costar unos 20 euros dos personas con coche y de vuelta. Hay un trayecto de unos 15 minutos. Y tenemos esta inmersión que tenemos aquí, Inland Sea, que es una pequeña bahía interior, la cual entra al agua a través de una grieta. Hay una grieta de unos 100 metros más o menos. Pasamos por debajo de la montaña y salimos al mar. No hay mucha vida, pero el contraste de colores para la gente que le gusta la fotografía es espectacular. Además, la solemos combinar con el Blue Hole, que lo tenemos justo al lado. Otra de las inmersiones que solemos hacer ahí es el Cargüela junto con Comino Land, o un submarino que tenemos también cerquita de estos dos pecios, en la parte sur de la isla de Gozo. Es esta típica foto que quizá habéis visto alguna vez, de esos buceadores que están dentro pasando por estas escaleras. Y bueno, son barcos que están bastante bien. El B-29 es un antiguo patrullero. Esta ametralladora no es original del barco. Está puesta un poco para hacernos las típicas fotos que nos gusta hacer en este tipo de inmersiones. Y luego tenemos el Roxy, que era un remolcador, que en esta hay veces que sí encontramos bastante vida lo que es en el ponte de mando. Bien, pero Malta no es solamente buceo. O sea, aquí podemos programar un viaje en el cual disfrutar del buceo por la mañana, acabar de bucear a las 11 de la mañana incluso, si madrugamos y luego tener todo el día libre para disfrutar de la isla. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, por ejemplo, visitar Valeta, que es la capital actual de Malta. Es una capital bastante bonita, mucha, mucha, para que el caminar. Para ello requerimos toda la tarde para visitar la capital. Se llega desde la zona donde solemos alojarnos, que es St. Paul's Bay. Casi todos los centros de buceo van a alojar en esta zona. St. Paul's Bay está muy cerquita de Chirquegua, que es la parte norte de Malta, donde se suele bucear casi siempre. Y tenemos alojamientos, si lo cogemos de una forma independiente, desde 20 euros noche, 20-25 euros noche. Y es una zona neurálgica en la cual hay mucho movimiento, hay mucho ocio cercano y estamos a mano de todo. Llegamos en apenas 20 minutos a la capital. Podemos aparcar en las afueras y recorrer la isla caminando. Hay como una ceremonia que hacen todos los días a las 12 de la mañana. Aquí. Lo que hacen es que disparan los cañones. Cuentan un poquito de historia de Malta. Y, bueno, pues hacen unos disparos. Se junta bastante gente para ver este tipo de actividad. Aquí hay una terraza en la parte superior, en la cual puedes tomarte algo mientras ves este evento. Está bastante bien, es gratuito. Y luego, bueno, pues incluso podéis dar un salto o en ferry o en coche a ver las tres capitales que tenemos enfrente. Tenemos los fuertes. Bueno, está bastante bien. Hay mucho que hacer en Malta, aparte de bucear. Tenemos, por ejemplo, la antigua capital de Malta, que es Rabat, junto con su ciudad fortificada, la Medina. Para los que hayáis visto alguna vez, por ejemplo, en Marruecos o en más ciudades, tenemos ciudades que se llaman Rabat. Que sepáis que la Rabat suelen ser ciudades que están siempre anexas a ciudades fortificadas, como suelen ser las Medinas. Las Medinas era donde solía vivir antiguamente la corte o la gente, los reyes y demás. Y justo a las afueras vivían los campesinos, ¿no? Un poco la plebe. Digamos que Rabat significa suburbio y cerca de una gran ciudad fortificada está una Rabat. Es muy bonito entrar en la Rabat. Bueno, Rabat es gratuito, es un pueblo pequeño. La Medina también es gratis entrar. Os aconsejo que si vais allí entréis a La Fontanela. Es una pequeña pizzería, pastelería, que hacen unas tartas de zanahoria brutales, con unas vistas de Malta espectaculares. Aquí tiene atractivo para los que seáis seguidores del Juego de Tronos. Aquí que sepáis que se han grabado varias escenas de esa serie. Yo no he visto ningún capítulo de esa serie, pero sí sé que se ha grabado bastante en Malta. Y esta es una de las zonas donde se han tomado algunas tomas. En Rabat podéis visitar las catacumbas de San Pablo. Aquí vale entrar unos 4 o 5 euros. Echáis una horita. Es bastante interesante. No está mal. Cuentan un poquito de historia maltesa. Si queréis, podéis también, setiembre, octubre, si no hace mucho viento, que suele hacer, como os digo, buen tiempo, podéis visitar la isla de Comino y el Blue Lagoon. El Blue Lagoon podéis hacerlo alquilando un barco entre 4 personas. Os va a salir como a 40 o 50 euros por persona toda la tarde. Aquí no piden ninguna licencia de barco para poder coger esos barquitos pequeños que nos dan de alquiler. Os explican un poco cómo funciona. Y vais hasta el Blue Lagoon, que se llega en apenas 40 minutos. Es un sitio espectacular, que además podéis bajar a la isla, visitar un castillo que tienen, que es donde se rodó la película del Conde de Monte Cristo, con muy buenas vistas. Visitar, como no en gozo, pues el Blue Hall. Aquí solemos bucear, aunque también se puede hacer snorkel o darnos un baño. Aquí es donde antiguamente estaba el Azur Ray Window, que en 2018 en una tormenta que hubo, pues se vino abajo. Y ahora tenemos un punto diferente de buceo en esta zona. Marsaslo, que es un pueblo que tenemos en el sur de la isla de Malta. Que, bueno, pues es un típico pueblo pesquero con esas típicas barquitas maltesas que son tan llamativas. Pero hay mucho más que ver, ¿eh? O sea, quizás es bueno que cojáis seis noches, buceéis cuatro días y dediquéis un día y pico o dos, aparte de todas las tardes, ¿no? Si buceáis, haced turismo. Si buceáis por la mañana, podéis disfrutar cada tarde de visitar la isla. Muchos centros de buceo lo que hacen es que os llevan al punto de buceo el primer día. Ahí os asignan los equipos o bolsas para que dejéis vuestros equipos. Cuando terminéis de bucear, si habéis ido con vuestro coche, que es lo habitual, ellos llevan todos los equipos al centro de buceo, ellos lo desalan. Y así vosotros podéis visitar, pues si vais a Malta, a Gozo, os quedáis en Gozo disfrutando de la isla, mientras el centro de buceo va a desalar y limpiar los equipos y al día siguiente lo tienen listo. Para los que tenéis hijos o sobrinos, como es mi caso, pues tenéis también la fábrica de Playmobil, que es bastante divertida incluso para los adultos. Tenemos sitios como también la capital de Gozo. Hay mucho, mucho, mucho que ver. Esto podéis entrar un poquito en internet y echéis un vistazo. Los centros de buceo os suelen aconsejar. Y, bueno, pues es un destino muy bueno, muy cerquita y a un precio muy, muy asequible. Septiembre, octubre. Bien, vamos a hablar de Hierro, donde me encuentro yo ahora. Esta foto que tenéis aquí es de La Restinga. Es un pequeño pueblo de pescadores que está en la parte más al sur de la isla del Hierro. Se tardan llegar apenas 40 minutitos desde el puerto de la Astaca o el aeropuerto. Y vamos a ver algunos consejos sobre cómo llegar o sobre la isla. Bien, aunque aquí se puede bucear todo el año, yo quizá mis meses favoritos, aquí marcamos octubre-diciembre, sería entre septiembre y noviembre. Ahora es verdad que tenemos precios de vuelos súper baratos para los meses de julio y agosto. Hay que intentar aprovechar también o ver el lado positivo a esto del COVID y es que muchas compañías están bajando un poco los precios, están dando billetes flexibles, con lo cual tenemos cierta garantía de que vamos a poder tener un cambio de billete sin coste. Y además, bueno, pues los precios están siendo un poco más competitivos para poder hacer ese tipo de turismo. En nuestro caso solemos hacer ya reservas flexibles para que la gente pueda cambiar sus reservas sin problema, pero aquí en el Hierro tenemos como 10 centros de buceo y, bueno, en cualquiera de ellos seguro que encontráis buenos servicios. Hay tres que son los más punteros y, bueno, en Internet hay muy poca diferencia de precio entre ellos. Ya es, pues, a elección de cada uno. Entre octubre y noviembre tenemos, digamos, dos meses bastante buenos en cuanto al tiempo. Suele estar el mar bastante tranquilo. Tenemos una temperatura del agua entre 23 y 25 grados. Aquí como pones el mar de las calmas, es el mar que tengo justo ahora aquí enfrente. Y en el cual siempre solemos tener el agua como un plato. Visibilidad de más de 30 metros, aguas cristalinas y bastante vida, ¿no? Cada vez más, aunque también es mucho paisaje. Aquí podéis encontrar paquetes de 6 noches, 10 inmersiones desde unos 300 euros. Con diferentes centros de buceo, ¿eh? Ya os digo que ahí podéis echar un vistazo. Ellos mismos también os van a aconsejar sobre cómo llegar. En nuestra página web, por supuesto, tenéis consejos de cómo hacerlo. Y son meses muy buenos para intentar ver mantas, las móbulas, ver chuchos, tortugas. Y últimamente, cada año, nos visitan unas hembras de tiburón sol radio, que es este que tenemos aquí. Que, bueno, son espectaculares que esperemos que este año también vengan. Que sepáis que un precio bueno para coger, para venir al Hierro, son unos 200 euros. Hay que hacer una escala en Tenerife Norte. La gente me pregunta muchas veces, oye, vuelo a Tenerife Sur y luego cojo un barco. No es la mejor opción. Desde Península hay vuelos directos desde Santander, Bilbao, Barcelona, Madrid. Ahora, desde Madrid están bastante bien de precio. A Tenerife Norte. La mejor opción es coger un vuelo Madrid-Tenerife Norte o Península-Tenerife Norte. Siempre cogiendo el primero del día y en la vuelta el último del día. Y luego después entráis en Vinter Canarias. Que además, si cogéis el vuelo de Península a Tenerife, si lo cogéis con Iberia y luego cogéis con Vinter, al ser empresas asociadas que están dentro de One World, la maleta la podéis enviar directamente al destino final sin tener que salir a la terminal. Para esto también hay algún consejillo de cómo hacerlo. Si luego cogéis Vinter para coger el vuelo de Tenerife Norte al Hierro, quizá os estéis ahorrando más de 100 euros en un billete comprado directamente desde Madrid o Península a el Hierro. Tú pones en un buscador como Sky Scanner, Barcelona, el Hierro. Bueno, te van a estar cobrando bastante más o no van a tener tan buenas conexiones como si compras primero de Península a Tenerife Norte y luego de Tenerife Norte a El Hierro con Vinter Canarias. Bien, es un destino que además podéis combinar con otras islas. Puede ser, por ejemplo, que vengáis a Tenerife y que en vez de coger un salto directamente de Tenerife al Hierro, aprovechando que habéis hecho ya el viaje, os quedáis dos o tres días en Tenerife. Aquí podéis alquilar coches con Autorraising, que es una empresa que trabaja muy bien, que no pide fianza para alquilar el coche, os lo dan con seguro a todo riesgo y que podéis pagar igual que en el Hierro, unos 15 o 20 euros por día. Visitáis la isla y luego ya pues hacéis el salto al Hierro o incluso combináis con las palmas, ¿no? Suelen ser los enlaces más normales cuando se viene al Hierro. Una vez llegado al Hierro es súper aconsejable alquilar coche. Aquí tenéis dos empresas, lo ideal es hacerlo siempre online, con tiempo, porque suele haber bastante demanda para aseguraros que tenéis coche y aquí puede ser 15 o 20 euros el día, tanto con CICAR como Auto Plus Car. Con ambas compañías tampoco pagas, te bloquean cantidad de reserva o de fianza y te dan el coche con seguro a todo riesgo, o sea, que sin problema. Tenemos buen clima todo el año, el Hierro es un destino que se puede venir todo el año a bucear. Ahora tenemos un clima espectacular con mogollón de vida, un sol increíble, pero quizá entre octubre y noviembre personalmente creo que son los mejores meses para venir. Tenemos inmersiones para todos los niveles, con lo cual aquí se puede venir siendo open water e incluso hacer un paquete para sacarte el avanzado. Las inmersiones que más se demandan últimamente aquí, pues bueno, tenemos la inmersión del bajón, que es ese volcán sumergido que emerge desde unos 70 metros hasta una profundidad de 12 con respecto a la superficie. Aquí todas las inmersiones son con boya, no se puede fondear, no se puede tirar el ancla. Tenemos las bollas a las cuales hay que amarrarse. Ya que es reserva marina y está todo protegido. Con esto del COVID ahora lo que estamos haciendo es que en cada barco máximo van 6 buceadores, con lo cual es verdad que, bueno, tenemos ciertas restricciones y aunque paguemos en algunas ocasiones un poquito más, vamos a tener siempre un mejor servicio. Porque ahora en vez de ir en barcos de 12 personas, vamos a ir en barcos de 6, que es mucho más divertido. En esta inmersión del bajón podemos encontrar meros como este de esta foto, grandes bancos de chopas, jureles, barracudas, una luz brutal para quien le guste la fotografía y también macro porque hay bastante nudibranquio. Tenemos las mobulas, que las encontramos en la parte más al norte de la isla, en el desierto, apenas 20 minutos de navegación. Tortugas o chuchos en las inmersiones que hacemos en el puerto, tanto de día como de noche. Y luego, pues, la inmersión estrella que si este año vuelven, que esperemos que sí, es la de los tiburones sol rayo que hacemos en algunas inmersiones y que cada vez, pues bueno, son más habituales. Son tiburones de unos casi 4 metros de longitud. Suelen ser hembras súper preñadas que vienen aquí a dar a luz y se quedan algunos meses por la zona. Estos tiburones no es habitual verlos tan en superficie, ya que suelen ser tiburones que están mucho más profundo, pero sí suben a estas profundidades para, bueno, pues dar a luz y luego se van. Eso hace que podamos disfrutar nosotros siempre con respeto y con cuidado de estos tiburones. Bien, ¿qué podemos hacer en el hierro? Pues, además de hacer cualquier extensión, como puede ser Tenerife o Las Palmas, dentro de la isla, muchas veces lo que estamos haciendo es ofertar las inmersiones por la tarde para que podáis visitar la isla por la mañana. Tenemos, pues, desde el Sabinar, este árbol que están, estos árboles que están un poco como torcidos por el viento, el Garoé. Este Garoé es lo que decían los bimbaches. Bimbaches son los antiguos habitantes de la isla del Hierro y, bueno, lo consideran como un árbol santo, ya que antiguamente este árbol recogía, era capaz de recoger con sus hojas el agua porque hay mucha nube baja en esta zona, y las metía al subsuelo abasteciendo de agua a todos los bimbaches de cuando entonces. En el siglo XVII hubo un huracán, se lo llevó y pusieron otro en sustitución y, bueno, pues, hacen un poco de culto a este árbol. Mirador de la Peña es un buen sitio para ir a cenar o comer. Hay un restaurante que no es que sea muy caro, pero tampoco es muy barato. Bueno, aquí pasamos la tarde, podemos, es un mirador que está bastante bien. Cualquier punto que tenemos aquí está bastante cerca de la restinga, apenas 20 o 30 minutos en coche. Verodal o el charco azul, igual que el faro de la horchilla, son sitios en los que podemos ir a pasar el día o la tarde o una mañana entera. Hay, en todos ellos tienen como, bueno, en el verodal y en el faro de la horchilla tenemos cenadores con barbacoas en los cuales podéis ir a pasar el día. Deciros que aquí en el verodal, en la playa, no está permitido bañarse, pero que en el faro de la horchilla, que está muy cerquita, hay un muelle con unas aguas súper claras, espectaculares, en las cuales se puede hacer barbacoa, se puede pasar el día y disfrutar de, por ejemplo, pues, snorkel o cualquier otra cosa. Os voy a dejar con un vídeo que nos grabaron, este vídeo luego nos lo pasaron al centro de buceo Felipe Rabina, que no sé si estará por aquí, aunque está algo retocado. Bueno, muchas gracias al centro de buceo en sí y a Felipe. ¡Suscríbete! 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 Bien, bueno, hay un pequeño vídeo de lo que podéis encontraros en la isla del Hierro. No, no, bueno, pues las imágenes hablan por sí solas, son imágenes espectaculares, que además tenemos muy cerquita, que están en España, que no hay que coger pasaporte, que tenemos un vuelo de apenas dos horas y media desde Península, que si lo cogemos con ciertos consejos como os damos a través de SkyScanner, o buscadores de ese tipo, y lo hacemos en dos partes, vamos a poder encontrar precios muy baratos, y hacernos un viaje de una semana por apenas 500 euros más las comidas. Bien, no todos los grandes viajes están lejos, como veis, pero también tenemos grandes viajes como es Islas Maldivas, que es quizá también uno de mis destinos favoritos, un lugar donde además imparto cursos de instructores y que tengo especial cariño. Vamos a hablar un poco sobre este destino. Bueno, deciros que aquí lo que proponemos son viajes entre noviembre y abril, aunque tenemos diferentes tipos de viajes, como pone aquí, es el paraíso de buceo. Lo bueno de Maldivas es que a día de hoy ya no es tan elitista, que ya está como para todos los bolsillos. Tenemos viajes en vida a bordo que pueden ser desde 1.400 euros, una ruta norte si encontramos alguna oferta buena, o resort desde apenas 700 euros. Las inversiones suelen costar 50 dólares en un resort aproximadamente y si cogemos alojamiento de forma independiente o con un centro de buceo, bueno, pues depende. Si es un guest house o si se nota un poquito mejor, entre 20 y 35 euros la noche. Bien. Nosotros, bueno, en resort solemos aconsejar ir a Gureido, que está en el atolón, está, bueno, en la zona sur de Male. Apenas una hora o 40 minutos de lancha rápida, a 20 minutos de Mafushi. Y es una de las mejores zonas, es una isla local para poder bucear. Encontramos tiburones, encontramos de todo a muy buen precio. Bien. Deciros que aquí se puede pagar en dólares, se puede pagar en euros. La moneda local es la rufilla. La moneda local creo que está, lo tengo por aquí apuntado, aunque fluctúa. Un euro suelen ser unas 17 rufillas maldivas. El idioma es el inglés, aunque tienen idioma en Maldivo local. En inglés puedes comunicarte con ellos sin ningún problema. Aquí hacemos lo mismo. Para encontrar un precio con respecto a estos paquetes, yo siempre aconsejo comprar lo que es el paquete de buceo, tanto en resort como en vida a bordo. Y el vuelo de una forma independiente. Hay mucha gente que no lo sabe hacer. Hay mucha gente que por comodidad prefiere que lo hagamos las agencias. Estupendo. Eso pues tiene un coste un poquito más alto, porque si lo compréis de forma independiente. Pero hay que sepáis que hay varias compañías que vuelan de una forma continua desde península o desde España hasta Male. y lo podéis hacer incluso por 500 y poco euros. Por una escala, pues, si lo hacéis con Qatar en Doha, si lo hacéis con Emirates en Dubai. Yo suelo volar con Qatar. Lo mismo. Para mí es una de las mejores compañías que vuelan hacia Maldivas. Y con tiempo. De hecho, ahora hay vuelos en diciembre que están saliendo por unos 540 euros aproximadamente. También vuela bien Aeroflot. Lo que pasa es que Aeroflot es una compañía rusa y tiene aviones más viejitos. Bien. Como os digo, podéis ir a hacer resort o vida a bordo. Ya lo que elijáis. Hay mucha gente que lo que hace es que hace un combinado. Va primero al resort. Está unos días en el resort. A buen precio. Aprovechando el viaje. Y luego se hace el vida a bordo tanto zona norte como zona sur. Aquí tenemos, digamos, para los que hacéis vida a bordo. Tenemos lo que es la zona norte. Ruta norte o ruta sur. Ruta norte 4 o 5 atolones dependiendo de la ruta que queráis hacer o el tiempo que queráis gastar haciendo este tipo de viajes. Es, digamos, la ruta idónea para la gente que está empezando con vida a bordo o la gente que empieza a bucear en Maldivas. Aquí se puede bucear todo el año, aunque es recomendable hacerlo entre noviembre y abril. Dado que las corrientes que predominan en estas fechas son corrientes que vienen en camino, como llaman ahí. Van hacia adentro. Vienen del este hacia el oeste. Y eso hace que haya mucha más vida. Haya mucho más tiburón que es algo de lo que normalmente solemos ir a buscar. En este tipo de cruceros en rutas norte centrales tenemos todo tipo de vida. Hay tiburón ballena, depende de la temporada. En Odriza, como puede ser Alimatá, también se ve desde Resort en Guleidó. Tenemos tiburones grises, como puede ser la inmersión de Candú Matila. Espectacular. Esto se hace desde Vida a Bordo o desde Resort. Y luego para los que ya tenéis un poco más de experiencia, los que quizá busquéis un poco más de emoción, emociones fuertes, podéis iros a la zona sur. Podéis contratar un viaje o bien con un resort en una isla como Fubamula. Aunque aquí suelen paquetear, suelen hacer paquetes que son caritos. Además hay que añadir un sobrecoste que son los vuelos locales desde Male hasta el aeropuerto de Gann. Creo que se llama Cadú, el Aeropuerto Internacional del Sur. Y esto encarece un poco esa extensión. Yo en este caso, igual que puedo recomendar hacer tanto Vida a Bordo como Resort en lo que es Ruta Central, aunque quizá haya más variedad y diversidad en un Vida a Bordo, seguramente, que en Resort. En la zona sur sí os recomiendo que hagáis Vida a Bordo. Porque el precio tampoco va a ser más alto, pero por la diferencia merece mucho más la pena un Vida a Bordo, en mi opinión, que hacer el viaje a un resort. En la zona sur tenemos un museo ya más en corriente o corriente fuerte. Aquí sí se requiere cierto nivel de experiencia. Inmersiones que tenemos profundas. Y aquí el gran atractivo, sobre todo últimamente, pues son esas inversiones que se hacen con tiburón tigre. Podemos ver tiburón ballena, tiburón zorro, por supuesto los nodriza. Un museo de tiburones quizá es la ruta en la que buscamos ese tipo de inversiones y se requiere un nivel un poquito más alto. Es verdad que podemos hacer otro tipo de actividades, como si vamos, por ejemplo, al resort, pues hacer snorkel, hacer kayak, visitar otras islas, hacer surf. En Gurelio tenemos una olita que está bastante bien, sale de vez en cuando. Ahora hablaremos también de algunas extensiones que podemos hacer, que a mí me gusta hacerlo cuando vamos a Maldivas, ya que podemos ampliar un poquito más para que no todo sea buceo. Bueno, tenemos que saber que la temperatura aquí suele rondar los 28-30 grados temperatura del agua todo el año, que durante el día tenemos temperaturas que oscilan entre 26 y 28 grados. El clima es muy bueno. Puede haber lluvias, aunque no estamos en la época de lluvias, que suele ser entre julio y agosto. Esto va variando ahora con el tema del cambio climático. Y, bueno, pues, clima tropical, aguas súper, súper cristalinas, muy buena visibilidad, grandes bancos de peces. Es verdad que el arrecife en muchas zonas, pues, está algo castigado. Un poco, pues, como ya sabéis, pues, por el tema del clima y tema un poco de, bueno, pues, habría que cuidarlo un poquito más. Aquí aconsejamos que la gente tenga avanzado, incluso el curso de buceo profundo. Aunque es cierto que con el ADVAN sería suficiente, ya que en todo el territorio, en el Océano Índico, hasta donde yo tengo entendido, está prohibido bucear a más de 30 metros. Aunque hay ciertas inversiones que estamos ahí, ahí, bueno, como norma, no intentamos bajar nunca más de 30 metros. Bien, como os decía, ¿no? Las inversiones que solemos encontrar, pues, van desde águilas marinas, tortugas, grandes bancos de peces de colores súper llamativos, tiburón ballena. Esto se suele hacer también en snorkel, cuando hacemos las salidas desde Guraidó. Esto podéis contratarlo con hoteles, si cogéis hoteles, lo podéis contratar con los centros de buceo. Y luego los vidas a bordo, pues, intenta hacer este tipo de inversiones, quizá en el sur más en las nocturnas. Y en la zona norte, o en los centrales, más con esas típicas inversiones con mantas, en esas nocturnas que se hacen tan espectaculares, ¿no? Tiburones no triza que tenemos en la isla como Alimatá, cerquita de Guraidó, que también se suelen buscar cuando se hacen cruceros. Y, bueno, pues, poco más, ¿no? Sobre inversiones, vamos a contar un poquito más sobre alguna de las extensiones que yo recomiendo que podáis hacer. Hemos comentado que tenemos vuelos desde España hasta Male por unos 500, 600 euros. Es muy buen precio, incluso hasta 700. Se puede considerar un precio bastante óptimo para visitar Maldivas. Si en vez de coger un vuelo hasta Male, lo cogeis a Colombo, a Sri Lanka, el precio os va a salir igual o incluso un poquito más barato. Podéis visitar, bueno, este país que es para mí espectacular. Tenéis zonas súper, súper bonitas. Podéis hacer la zona norte, la zona central, la zona sur. Aquí, pues, bueno, con 4 o 5 días que gastéis para ver ciertas zonas sería suficiente y por unos 300 euros más o menos podéis hacer todo. Tendréis que coger un vuelo que luego os llevará de Colombo a Male ida y vuelta. Aquí, por ejemplo, pues, vuela Sri Lanka Airlines, que vuela bastante bien y son vuelos de una hora y media aproximadamente. O, si voláis a Gann, unas dos horas y el precio suelen ser unos 120, 100, 120 euros por trayecto. Podéis visitar la zona sur. Yo estuve hace un par de años en Tangale, que es espectacular. Playas kilométricas. Aquí podéis, depende de la época, ver cómo desoban las tortugas. Podéis incluso hacer inmersiones para ver ballenas. Tenéis más visitas, más quizás hacia el norte. Esto es Sigirilla. Está unas 4 horas en coche desde Colombo. Hay vuelos internos que te llevan en apenas media hora. Esto es la Roca del León, que llaman, ¿no? Dicen que es así porque en la entrada hay unas escaleras que te llevan a la parte superior que están custodiadas por unas garras de león, ¿no? Pero subes, aquí hay unas ruinas de un palacio, de un antiguo rey que vivía aquí. Y, bueno, las vistas son espectaculares. Podemos visitar y ver elefantes, hay diferentes parques, podemos ver templos. Y, bueno, durante todo el litoral de toda la costa tenemos estos pescadores zancudos, que también son bastante curiosos y que mucha gente, pues, va allí a hacer la típica foto o incluso echar un poco la tarde con ellos, hablando un poco, pues, de lo más común de la zona local. Como os digo, tenemos varias opciones para hacer Maldivas. Tenemos zona norte, tenemos zona sur. Tenemos opciones de hacer rutas en vida a bordo a muy buen precio con diferentes compañías que, además, sin tener que nombrar a ninguna, pues, trabajan hace mucho tiempo con españoles, ¿no? O trabajamos también con españoles. Tenéis extensiones, como puede ser Sri Lanka, que es una pasada, incluso la India, aunque en este caso yo creo que por tema de vuelos y buscar siempre una conexión idónea en cuanto a precio, la conexión con Colombo puede ser una muy buena opción para hacer una buena extensión y visitar también este país, aparte de bucear en Maldivas. Bien, vamos a hablar, vamos a pasar, vamos a hablar de México. No quería olvidarme, bueno, quería comentaros de Maldivas, que lo tenía aquí apuntado para que no se me olvidara. Tienes que probar un desayuno típico en Maldivas que se llama el Masuni, que está hecho de coco, atún, cebolla y lima y es espectacular. Está buenísimo, se come muy barato para los que hagáis resort y, bueno, merece la pena. Si hablamos de México, en este caso vamos a hablar de Playa del Carmen. Son, digamos que hay como dos tipos de temporada para hacer en Playa del Carmen. Tenemos la temporada de verano, si quien quiera bucear con tiburón ballena o hacer snorkel con tiburón ballena en Isla Mujeres. Y luego tenemos la temporada que os vamos a proponer para estos meses de noviembre y diciembre para bucear en Cenotes, aunque esto se puede hacer todo el año, y ver el tiburón toro. Aquí tenemos paquetes desde unos 800 euros. Depende qué tipo de hotel, depende qué tipo de paquete. Incluso si lo hacéis de una forma independiente, podéis buscar diferentes ofertas a mejores precios. Y, bueno, hay mucho centro de buceo. Hay centros de buceo que trabajan hace mucho tiempo con españoles, con los cuales trabajamos nosotros, y que seguro os van a atender muy bien. Ahí tenemos que saber que se puede pagar con euro, con dólar también, aunque es aconsejable tener o cambiar moneda al peso mexicano. Se habla castellano, se habla español, con lo cual no hay ningún problema. Ahora tenemos vuelos con ERA Europa en noviembre y diciembre por unos 550 euros. Vuelos directos a Cancún. Además, los billetes son flexibles, con lo cual, bueno, pues hace que sea mucho más seguro volar allí, ¿no? Es un precio muy, muy, muy bueno y más con ERA Europa, siendo un vuelo directo. Hay veces que hay que hacer escala en Ciudad de México. En este caso no sería necesario. Aquí vamos a Resort. Las inversiones son con centros de buceo locales. También es verdad que podéis contratar esos paquetes con el centro de buceo o con un turo operador o agencia de viajes, como podemos ser nosotros, en el cual contratáis alojamiento, incluso excursiones, aunque las excursiones se pueden contratar directamente también en México, en el hotel o en cualquier sitio. Y contratáis con las inversiones, ¿no? Pero también una buena forma de llegar a Playa del Carmen es contratando con agencias de viajes que no tengan por qué ser de buceo. Contratamos lo que es esos paquetes que venden, con todo incluido, de alojamiento más el vuelo. Esto suele salir muy barato y luego, de una forma independiente, se puede contratar lo que son las inmersiones o los paquetes de buceo con los centros de buceo locales o con las agencias de buceo. Bien, aquí, pues, tenemos excursiones, ¿no? Aquí lo más típico es ver las ruinas, aunque ahora hablaremos de esto. Clima igual, tropical. Aquí tenemos temperaturas de entre 27 y 32 o 30 grados durante el día en esta época del año. Pero cuidado porque por la noche la temperatura cambia un poquito, puede bajar hasta 18 o 20 grados, con lo cual se recomienda tener algo de una chaquetilla, una sudadera o algo así. Que sepáis que la temperatura del agua ronda los 26, 28 grados en Playa del Carmen, pero que los cenotes puede bajar a 20 grados, con lo cual igual llevarse un trajecito o alquilar un traje en el centro de buceo, es aconsejable. Aquí las inmersiones, bueno, pues, son para todos los niveles, aunque hay ciertas inmersiones que se requiere experiencia, ya que las corrientes son fuertes. Bien, si hablamos de las inmersiones, estamos hablando de Playa del Carmen, por supuesto. Es verdad que vamos a centrarnos en cenotes, aquí hay cenotes para todos los niveles, podemos hacer algo más específico como puede ser el dos ojos o el angelita, que son de los más demandados, espectaculares, aunque se requiere cierta experiencia para poder bucear en ellos. Tenemos, cómo no, las inmersiones con los cibrones toro. Esto hay muchos centros de buceo que lo que hacen es, bueno, pues, llevan algo de cebo. Está bastante controlado, sé que esto siempre crea bastante debate. Lo podemos dejar para otro día. Bueno, creo que se cuida bastante a los animales, creo que gracias a este tipo de actividades, pues, los cibrones están más protegidos, ya que se impide que haya cierto furtivismo, que, bueno, que es fatal para los cibus. El gobierno, debido a este tipo de turismo, invierte en este tipo de actividades y en hacer más reservas marinas y a la vez a proteger a los cibrones, ¿no? Bueno, tenemos más inmersiones. Tenemos inmersiones que podéis combinar en Palla del Carmen para ver tortugas, para ver peces tropicales, hay de todo. Incluso podéis dar un salto a Cozumel. Cozumel tiene un sobrecoste de unos 20 euros, que es el ferry que hay que coger a Cozumel, pero hay inmersiones que están muy, muy, muy bien y que depende del tiempo que vayáis, podéis hacer un paquete con más inmersiones y hacer también Cozumel. Bien, quizá el atractivo principal aquí sería para noviembre y diciembre, aunque también podemos irnos un poquito más allá, dependiendo. Este año hablaba yo con mi colega Pepe y me decía que los cibrones han tardado un poquito más en llegar. Bueno, aquí lo ideal es que habléis con los centros de buceo que contratéis los viajes y que os digan cuándo es el mejor momento para llegar. En México podemos hacer, en este caso, en Playa del Carmen, muchas cosas. Yo este último viaje que hicimos en agosto, solemos hacer siempre un viaje en agosto, este año va a ser por España, debido al COVID, pero nosotros veníamos de Estados Unidos, fuimos a México con un grupo que teníamos organizado y después hicimos un salto a Cuba. México está bastante bien comunicado, tenéis vuelos a Cuba por apenas 150 euros y de vuelta, podéis iros a La Habana, pasar 3 o 4 días, como hicimos nosotros, por apenas 300 euros, disfrutáis de La Habana 3 o 4 días y para casa. Podéis dar saltos a Costa Rica, vuelos con costes similares, de apenas una hora y pico de vuelo, pero quizá Costa Rica nos pediría más tiempo para visitar todo lo que queramos ver o todo lo que Costa Rica nos ofrece. Si no queremos salir del país, tenemos excursiones como Chichen Itza, que está muy bien, son las típicas ruinas que todo el mundo quiere visitar. Este tipo de excursiones oscilan entre 80 y 100 euros y aquí habría que emplear todo el día, ya que se tarda unas 3 horas en llegar desde Playa del Carmen, visitarlas. Es un sitio donde hace mucho calor, aquí en cualquier excursión os recomiendo crema, un gorro, una gorra o algo, porque el sol pega muchísimo y agua. Hay que estar bastante hidratados. Tenemos las excursiones de Tulum y Coba, que son unos 70 euros ambas. Esto se puede hacer en una tarde después de bucear si se madruga. Un buceo que se haya hecho, por ejemplo, en Playa del Carmen, que salgamos prontito, empleamos el resto del día para hacer este tipo de inversiones. También podemos hacer cenotes. Hay cenotes que se pueden visitar para hacer snorkel o incluso, bueno, pues dar una vuelta por Playa del Carmen, la quinta venida y aquellas zonas para tomar esos típicos tequila o esos típicos tacos y, bueno, pues desconectar un poco del buceo o de todo, ¿no? Bien, aquí, como os digo, entre noviembre y diciembre, una fecha muy, muy, muy buena para ir. Bien, y dejamos Sudáfrica para el final. Los que me conocéis ya sabéis que Sudáfrica es mi destino favorito. Es un país brutal. Yo es verdad que trabajo con un centro de buceo como representante oficial en España para españoles. Es un centro de buceo que trabaja muy bien, pero hay muchos centros de buceo o varios centros de buceo que también nos van a dar muy buen servicio. Esto igual, podéis entrar por internet, diferentes agencias a la hora de contratar vuestros paquetes y hay diferentes zonas o puntos de buceo. Vamos a verlos. Bien, en Sudáfrica tenemos como dos sesiones diferentes. Tenemos, digamos, la que es entre noviembre y abril, en la cual montamos estos viajes para, digamos, ver o intentar ver el tiburón tigre y luego la que sería en verano para ver ballenas, ¿no? O si vamos a finales de junio, primeros de julio, hacer la típica Sardín Run, que es uno de los buceos más brutales que se puede hacer en todo el mundo. Tienes que saber que se paga en runs. En run es la moneda sudafricana. Suele estar el cambio un euro... 15 runs. Aunque tienen varios idiomas locales, en inglés hablas con todo el mundo sin ningún problema. A día de hoy tienes vuelos con british que además son flexibles por 560 euros desde península hasta Durban. Esto está bastante bien porque nosotros normalmente cogemos los vuelos a Johannesburgo para abaratar costes y luego cogemos otro vuelo interno hasta Durban. Ahora hay vuelos con british con una sola escala en Londres, unas 14-15 horas que van desde península hasta Durban. Son vuelos muy cómodos porque el trayecto largo son de unas 10 horas y es nocturno, con lo cual podéis ir durmiendo. No hay diferencia horaria. Con lo cual, bueno, pues, cuando llegáis a Durban, os despertáis. Es como que, digamos, que te duermes en España y te despiertas en Sudáfrica, ¿no? Para quien pueda o tenga facilidad para dormir en los aviones. Es un destino que está especialmente diseñado para bucear con tiburones. Tenemos paquetes que podéis contratar directamente con los centros de buceo, 6 noches, 10 inversiones por unos 700 euros, aunque aquí es aconsejable hacer algo más. Digamos que un paquete aquí completo con safari, con desplazamientos, con vuelos, podéis hacer una semana con todo incluido por unos 1.800 euros, 1.900, 1.800 aproximadamente. Una de las cosas que tenemos que hacer sí o sí es un safari, hablaremos de ello ahora. Tienes que saber que también podéis organizarlo de una forma independiente. Podéis contratar vuestros paquetes de buceo con los centros de buceo en Sudáfrica. Podéis comprar vuestros vuelos y alquilaros un coche. Es un país seguro. Aunque se desaconseja, digamos, conducir o estar por la noche por la calle, no suele haber ningún problema. Las carreteras son súper, súper, súper buenas. Tienen muy buenas infraestructuras. Se conduce igual que en Malta. Se conduce a la inglesa. Creo que antes no lo he dicho en Malta. Ya, bueno, igual se me pasó. Tanto en Malta como aquí en Sudáfrica el volante va al revés. Va a la derecha. Pero, bueno, es fácil de conducir. Y es un país muy, muy seguro. Tenemos que saber que estamos en el hemisferio sur, con lo cual allí noviembre a abril está en verano. A mí me gusta mucho ir entre febrero y marzo porque la temperatura del agua suele estar mejor. Tenemos temperatura, pues, entre 23 y 25 grados. Este mes pasado, en febrero, creo que encontramos 22, 23 grados, 24 grados el agua. Es verdad que, aunque aquí ponemos que es un buceo apto para todos los niveles. Y es cierto, yo he ido con gente que le ha acabado de dar el Open Water a bucear a Sudáfrica y han flipado y no ha habido ningún problema. En este tipo de inversiones que tenemos en Sudáfrica lo que tenemos es mucha aventura. ¿Por qué? Porque el barco sale desde el río. El río desemboca en el mar, la Zodiac pasa por la rompiente, surfea las olas hasta salir al mar. Esta es un poco la parte más complicada, que es bastante divertida y emocionante. Luego tenemos, la mayoría de las veces, pues, olas en superficie. Lo que pasa es que puede ser incómodo el directo entre que salimos de la rompiente hasta llegar al Igual Soul, que es la zona de buceo más común que solemos visitar o de la cual vamos a hablar. Bien, si hablamos de los puntos de buceo, tenemos que saber que aunque aquí vamos a hablar de un comás, un comás es el pueblo al que nosotros vamos, o del que vamos a hablar hoy, al Igual Soul es el arrecife en el cual buceamos. Bien, hay otras zonas como es la zona norte, cerca de Santa Lucía, que es Subuana, un buceo muy similar, aunque con menos vida grande. Tenemos un poquito más al sur de un comás Protea Banks, inmersiones más profundas. En Protea Banks quizá es más habitual ver tiburón-tor o tiburón-martillo. Y luego hay veces que aconsejamos o intentamos hacer en estas fechas entre noviembre y abril, extensiones a Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo es un sitio espectacular, brutal, en el cual intentamos buscar ese buceo en jaula con el tiburón blanco, aunque ahora no lo podemos, no lo estamos consiguiendo últimamente, dado que hay dos orcas, Port y Stadburg, que, bueno, pues se los están comiendo. Se están comiendo. De hecho, hay documentales y hay algún libro que habla de esto. Y apenas se están viendo ya blancos en Ciudad del Cabo. Es una pena. Son inmersiones que son bastante atractivas. Intentamos hacer otro tipo de inmersiones, como pueden ser fuera de la península del Cabo para buscar tiburón-maco o azul, o bucear con leones marinos. Aquí hay veces que tenemos mal tiempo y, bueno, pues es jugártela un poquito a cara a cruz. Últimamente no hemos tenido mucha suerte, pero podemos disfrutar o gastar el tiempo haciendo otro tipo de actividades, como visitar Cabo Buena Esperanza o Ciudad del Cabo, que, bueno, que nos ofrece bastantes cosas que ver. Si hablamos de la zona de Uncomás, de Aligual Soul, es zona de tiburones. Aquí vamos a encontrar entre noviembre y abril sobre todo esas inmersiones que hacemos con puntas negras o ferránicos, de mis tibus favoritos, brutales. Unos 2 metros, 2,20 metros máximo. Son inmersiones que se hacen con cebo. Es reserva, ¿eh? Está prohibido darles de comer. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que se llevan son unas bolas a 8 metros y a 15 que llevan pescado dentro y desprenden olor. Bueno, esto lo que hace es que atrae el tiburón, da vueltas alrededor de las bolas. Nosotros, con un briefing previo por seguridad, incluso con cursos de tiburones que solemos dar en este tipo de viajes, muchos otros centros también lo ofrecen, se hace un briefing específico para tener cuidado con el tiburón, para tener respeto sobre el tiburón y, bueno, pues disfrutar de una horita de inmersión a unos 8 metros de profundidad en aguas intermedias de este tipo de actividad. No se les da de comer, este tipo de inmersiones no comen, pero sí son atraídos por el olor a pescado que tenemos en las cestas. Puntas negras oceánicos, tenemos tiburón raggi, como tenemos en esta foto, aunque no es la temporada idónea para ver tiburón raggi, esto es más entre mayo y septiembre, hay tiburones raggis todo el año y podemos disfrutar de ellos de igual forma entre noviembre y abril. Quizá para mí mejor fecha para visitar Sudáfrica, febrero, marzo. Buen clima, mucho tiburón si hay suerte, aquí tenemos una foto de un tiburón tigre, que es el que solemos intentar buscar, esta última vez no tuvimos suerte tampoco, pero sí lo solemos ver, en mis viajes anteriores sí lo hemos visto. Diferentes tipos de pastinaca, chuchos muy grandes, mucha vida, aquí la visibilidad suele ser menor, aguas un poco más verdes y una visibilidad, si tenemos un día muy bueno 20 metros, pero una visibilidad media de entre 10 y 15. Bien, creo que no me dejo nada de estas inmersiones. Vamos a pasar a qué hacer. Como os digo, solemos combinar estos viajes con Safari y no tiene por qué ser el Kruger. Tenemos Safaris mucho más cerquita, con menos logística, que podemos hacer y a muy buen precio. Nosotros aquí solemos proponer o aconsejar, podéis hacerlo a través de internet también, es un safari que hay en Santa Lucía Lake, es la parte más al norte de Sudáfrica, casi la frontera con Mozambique, a unas 4 horas en coche desde Uncomás. Nosotros solemos hacer viajes para 8 personas, en grupos de 8, y lo que hacemos es que cuando terminamos de bucear, cerramos todo con el centro de buceo y las 2 últimas noches nos vamos a Santa Lucía. Podéis hacer cruceros por el lago, para ver hipopótamos, hay pequeñas colonias de hipopótamos espectaculares para los que queráis sacar buenas fotos, imprescindible, por supuesto, prismáticos o un buen teleobjetivo. Safaris nocturnos, esta foto la hizo una amiga mía, Estelle, que no sé si está por aquí, en uno de los safaris que hicimos nocturnos en, esto fue, y San Gaviso, lo encontramos nada más entrar. Este tipo de safaris es como el Kruger, es un Big Five. ¿Qué es un Big Five? Un Big Five es todo aquel safari que tiene leopardo, que tiene elefante, que tiene león, que tiene rinoceronte y que tiene búfalo. Estos son los cinco grandes, se le llaman los cinco grandes porque son los cinco animales que cuando son atacados por el hombre plantan cara, ofrecen resistencia. Por supuesto, también tenemos jirafas, cebras, de todo tipo de animales que es, bueno, pues espectacular. Es una extensión súper recomendable para hacer. En los parques que tenemos en Santa Lucía Lake son de unos 2.000 kilómetros cuadrados. Pensad que el Kruger son unos 20.000, pero que tampoco lo vais a ver en un día. O sea, con lo cual, una buena toma de contacto con un safari, sobre todo si es vuestros primeros safaris, puede ser un safari de este tipo que es espectacular, a muy buen precio. Yo os recomiendo que lo hagáis dentro de un paquete concertado o bien que lo contratéis al llegar allí, pero con una agencia. Porque no vais a ver lo mismo si vais con una agencia que ya conoce en los guías dónde están los animales, cuándo se pueden ver, dónde están en cada momento del día. que si vais con vuestro coche, que igual es un poco más barato, pero al final no vais a ver nada. En los meses de febrero, entre noviembre y abril, estos safaris, tenemos que saber que tienen un poquito más de maleza. Quizá el safari es mejor hacerlo en los meses entre julio y agosto. La maleza está más baja y es más fácil los avistamientos. Pero también es verdad que entre noviembre y abril, que es, digamos, aunque suele llover, podemos tener grandes avistamientos ya que los animales van a las charcas a beber y los guías, sobre todo los que nosotros contratamos, y me consta que los que hay allí son muy buenos, saben todos los trucos para que podáis disfrutar de un safari brutal. Podéis hacer extensión a Botswana, ver las cataratas Victoria. Hacer una extensión, como haremos el año que viene, vamos a cambiar esa extensión de Ciudad del Cabo por extensión a Mozambique para seguir buceando en esa corriente de águlas, pero buscar otro tipo de inmersiones. Y, por supuesto, pues hacer este tipo de safaris. Vamos a terminar con cuatro vídeos cortitos de lo que podemos encontrarnos allí. Esta es una de las inmersiones, para mí, la mejor que podemos hacer en Sudáfrica, que es la de los puntas negras oceánicos. Aquí la visibilidad es bastante buena. Si es verdad que suelen venir 15, 20 animales de golpe, en un día malo, pues quizá nos encontramos seis o siete. Se acercan mucho, no pasa nada. Seguimos las pautas y no hay ningún problema. Es una inmersión espectacular y que además, bueno, pues se cuida bastante el contacto con los animales. Aquí tenemos tiburones ragis, son tiburones más de fondo. Veis su comportamiento, es bastante más tranquilo. Y, bueno, también en este tipo de viajes lo que solemos hacer es aconsejar y dar ciertas clases o pautas, cursos, para que aprendáis a cómo bucear con cada uno de ellos. Aquí tenemos, pues, parte del safari que vemos en Santa Lucía, elefantes, súper cerca. Deciros que hay 600 elefantes en este parque. Una barbaridad, para lo pequeño que es. Y este es un vídeo que tuvimos hace un par de años. Unas leonas que estaban por aquí cazando. Esta última vez, con el grupo que fuimos con Gerard, que yo no pude hacer el safari, lo hicieron ellos, vieron leones, pero más tranquilos. Y, bueno, pues, además, una horita que espero que haya sido entretenida. Deciros que, como veis, hay muchos destinos de buceo. Bueno, pues, a mí me encanta África, como me puede encantar el Hierro, Maldivas, cualquiera de los que os hemos puesto aquí. Hay muchas opciones para hacer extensiones y disfrutar de nuestras vacaciones. Podéis hacerlo siempre a un buen precio. Si sabéis cómo hacerlo o sabéis ciertos consejos que podéis tener en cuenta a la hora de comprar vuelos, a la hora de gestionar vuestra estancia o a la hora de escoger bien un tour operador, podéis hacer viajes a muy buen precio. Y no tienen por qué ser viajes con larga distancia. Habéis visto como Malta está apenas 2 horas y media en avión. Son viajes que podemos hacer por apenas unos 500 euros. El Hierro, Islas Canarias, por supuesto. Viajes por 500 euros aproximadamente una semana espectacular aquí en este entorno en el que estoy yo. También tenemos más viajes. Quizá en otra charla de tiempo, en una hora no da tiempo a todo. Quizá en otras charlas podemos hablar del Mar Rojo, por supuesto. Destinos que podéis hacer vida a bordo por apenas 700, 800 euros más los vuelos. Bahamas, por supuesto, mes de enero, mes de febrero. En fin. Espero no haberme dejado nada. Creo que me he dejado algo. Bueno, si es así, podemos abrir alguna rombita de preguntas si alguien tiene alguna duda y charlar de lo que queráis. Por supuesto, estaremos disponibles a través de redes sociales para cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, fuera de la charla. Y espero que podáis disfrutar después de este confinamiento de lo que más nos gusta, que es el buceo. Preguntas si queréis entro aquí. No sé si me pregunta Bernat. Tenemos un crucero para el Mar Rojo en noviembre. Sí, en noviembre sí en pie. En principio otro que tenemos en octubre también. Y bueno, pues poco esperar no nos vuelvan a confinar. En principio noviembre está todo ok. En noviembre tenemos viajes a México. Sudáfrica es donde nos vamos a ir. Vamos a acercarnos en febrero, febrero, marzo. Pero los cruceros que tenemos en Mar Rojo de momento siguen en pie. Igual que tenemos cruceros en Maldivas o México, todo. A partir de octubre estamos activados. Hemos cancelado todos los viajes que teníamos a Jordania, a Sudáfrica este verano, a Tanzania, a Mozambique. Todo eso ha sido cancelado o pospuesto al 2021. Pero a partir de octubre todos los viajes están activos a no ser que pues el gobierno o las condiciones sanitarias nos lo impidan. Susana me pregunta que si recomendaría ir en agosto a Maldivas. Sí, personalmente no creo que sea el mejor mes para ir a Maldivas. Creo que hay destinos mejores en cuanto a condiciones o seguridad en cuanto a disfrutar del buceo. Digo por el clima, más que nada. Es verdad que podéis hacer vida a bordo en ruta central o ruta norte. Son rutas que están todo el año activas y bueno, puede que os pille alguna lluvia esporádica, frío no va a hacer. es buen destino Maldivas en agosto, sin duda. Pero quizá yo para agosto cogería otros destinos, depende de lo que gustes. Por ejemplo, agosto es un muy buen destino para hacer Sudáfrica también, para ver ballenas, para ver tiburones, aunque el agua está más fría. Agosto es un muy buen destino también para hacer México si queréis hacer, por ejemplo, cenotes, pelea del Carmen, Cozumel y combinarlo con ese snorkel con tiburón ballena en Isla de Mujeres. Y bueno, oye, Maldivas también, ¿por qué no? Lo que pasa es que depende un poco de las lluvias. Sergio, sí, os acabo de, a ver, noviembre, os acabo de responder. En principio, el viaje al rojo en noviembre está operativo. De hecho, tenemos dos salidas al mar rojo en noviembre. Una, que va a ir mi colega Gerard, que creo que está por aquí, y a la otra iré yo. Joan Matas, ¿cómo estás? Un placer tenerte por aquí. Qué alegría. ¿Cuándo crees que podremos volver a realizar vuelos internacionales con normalidad? Pues, con normalidad, uff, no lo sé, quizá para el año que viene, con lo que es la normalidad que entendemos nuestra, ¿no? De siempre. En cuanto a que se pueda volar, por ejemplo, ahí me llegan noticias ya desde Maldivas que ya abren, Malta abre. Va a ser un problema más de nuestro país, que nos dejen salir fuera. que tema internacional. Yo creo que a partir de octubre se podrá salir fuera. Yo tengo previsto, quizá, hacer una salida a Malta en septiembre, pero está un poco todo en el aire. Yo sí os recomiendo que cojáis vuelos flexibles. De esa forma, bueno, pues no tenéis ningún riesgo. Si el viaje se cancela, cambiáis los vuelos. Es cierto que si el viaje se cancela por COVID, los vuelos os los tienen que cambiar por ley. Nosotros, todas las reservas que estamos haciendo ahora, todas, menos los vida a bordo que no nos hacen cambio tan fácilmente, todas las reservas son flexibles. Eso quiere decir que por cualquier motivo podéis cambiarlas. En cuanto a los precios de los vuelos, depende qué destinos. Por ejemplo, ahora desde Península a Canarias está súper barato julio y agosto, súper barato. No suele ser habitual. Vuelos a Malta he visto también bastante baratos. Vuelos a México con Air Europa en noviembre, 550 euros y de vuelta un precio brutal. Hay que intentar buscar el momento en el cual comprar esos vuelos y hay que intentar sacarle el punto positivo a todo esto que nos está pasando. Espero que pronto, Joan. A partir de octubre, internacionales fuera de Europa. Esperemos. Algunos destinos. Aunque nos dicen desde, nos dicen desde algunos contactos o colegas que tengo en Aena que puede que sea en noviembre. Hay que esperar. Yo os digo, por ejemplo, lo que yo voy a hacer. Yo voy a comprar los vuelos que tenemos para Maldivas en julio. En julio, junio, el mes que viene compro los vuelos para Maldivas y le diré a toda la gente que está conmigo en estos viajes que haga lo mismo. En cuanto a los precios, yo creo que van a bajar. Bajarán. Por ejemplo, si miras vuelos a Maldivas en el mes de diciembre, tenemos viajes a resort, también tenemos vida a bordo en navidades, fin de año. Los vuelos en la primera quincena están más o menos bien, unos 700 euros, precio asequible, pero ya pasado diciembre, o sea, pasado mediados de diciembre están en 900, es muy caro. Aunque es verdad que es temporada alta. Gustavo, ¿cómo estás? Desde Argentina. ¿Qué tal, amigo? ¿En qué página web puntualmente se pueden chequear los consejos de viajes que das? A ver, yo te lo voy a pasar por privado, ¿vale? Porque no queremos tampoco, el objetivo de esta charla no es promocionar ni mucho menos mi página web ni mis viajes, no es el objetivo, el objetivo, como os digo, es informaros de destinos fantásticos de buceo, que tengáis un poquito más de información, de animaros a que viajéis, animaros a sacar el punto positivo a todo y deciros que si todo va bien, en breve estaremos buceando fuera. A partir de este mes ya vamos a tener gente buceando aquí en el hierro. Gustavo, te lo paso por privado, ¿vale? Yo tengo consejos de todos mis destinos en la web, te paso la web, aunque ya la tienes, pero también podéis buscar más páginas, es fácil. Te lo paso por privado. Quien quiera, por supuesto, que me conozca, sabe que le puedo pasar la información por WhatsApp, siempre estoy disponible y bueno, pues todo lo que necesitéis. Bien, pues si no hay Jesús, ¿habrá más rojo en agosto? Pues nosotros teníamos un crucero del 15 al 22 de agosto y finalmente creo que no lo hacemos, no le vamos a sacar porque hay riesgo de hay riesgo de que, bueno, pues que no salga, ¿no? Entonces es un poco rollo. Bueno, aquí os está poniendo, Dani, la página, tenéis bravedivers.com por supuesto y luego mi agencia de viajes, mi página web o una de ellas es dsdivers.com ahí podéis encontrar viajes espectaculares en todo el mundo. Podéis encontrar una pestaña que pone viajes organizados en los cuales voy yo personalmente a los viajes y ahí hay diferentes consejos, tips para ir al hierro, cómo comprar los vuelos, cómo llegar a cada destino, etcétera. Pero bueno, os digo que no es el objetivo, quien me conozca que me escriba por 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 privado y os cuento más info la que necesitéis, pero por internet es fácil de encontrar. Mireia me dice que queréis ir al hierro y nos preocupa la descompresión por las alturas de la isla, lo de bucear por la tarde le ofrecen todos los centros porque es una idea genial para aprovechar y poder visitar la isla. Sí, bueno, Mireia, esto es una idea personal, es algo que podemos plantear o que ya estábamos planteando para la gente que venga con ganas de conocer la isla, no lo ofrecen todos los centros, tampoco quiero hacer publicidad del centro con el que trabajo, pero por internet puedes trastear un poquito, Dani ha puesto mi página web, mi página web tengo toda la información, pero no quiero nombrar a nadie. Hay centros que sí lo hacen, otros que no y no hay ningún problema por el tema de la altitud. Pensad que la isla del hierro está como así, apenas desde el puerto de la estaca a la restinga hay como unos 40 minutos 50 en coche, la parte más alto es el paso, que son unos 1200 metros creo, pero no tenéis por qué llegar hasta ahí, o sea, digamos que la máxima altitud por la cual vais a pasar son unos 1000 metros. Haciendo inversiones por la mañana y haciendo inversiones sin descompresión, a no más de 30 metros como las hacemos aquí y con las normas de seguridad normales que hay que tomar siempre para hacer buceo recreativo se puede visitar la isla a cualquier hora. Pero quizás mejor pasar las inversiones por la tarde, nosotros ofrecemos nocturnas igual sin sobrecoste y visitar la isla por la mañana. Tenéis el coche de alquiler, podéis visitar el Garoé, el Sabinar, comer en el Mirador de la Peña, no hay ningún problema en general por el tema de la altitud, pero si tenéis la opción de poder visitar la isla por la mañana y bucear por la tarde, solemos quedar a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 7 más o menos. Bernat, por el bala rojo debemos de buscar ya los vuelos flexibles con cambio sin cargo. Sí, bueno, para coger los vuelos los pasaré ya que ahora con Pegasus hay ofertas de vuelos por 250 euros y de vuelta. Recordad que los vuelos son las Arma y Se, de todas formas escríbeme por privado y te paso toda la información sin problema, ¿vale? Quino Díaz, ¿cómo contratar un vida a bordo a Maldivas por tu cuenta? Pues sencillo, esto tenéis diferentes páginas web, diferentes turoperadores, a nivel nacional también somos ya varios los que manejamos este tipo de ofertas. Esto si es vida a bordo tiene que ser directamente con turoperadores, no tiene por qué ser con centros de buceo o con agencias, agencias digamos que monten grupos. Podéis incluso entrar a internet y buscar pues turoperadores locales, Maldivos, aunque yo aquí aconsejo siempre hacerlo con empresas nacionales, dado que vais a poder tener más contacto en el caso de que haya cualquier inconveniente a la hora de contratar o una cancelación, un retraso, cualquier cosa que pueda pasar durante el viaje, mejor que hacerlo directamente con una compañía Maldiva. Si es a un resort, como puede ser centros de buceo en Guraidó con los cuales trabajamos, pues directamente contactando con el centro de buceo. Suelen tener instructores o personal en español, en mi centro en teoría, pues en el centro con el que yo colaboro, pues hay una persona en español, también se puede hacer a través mía, pero por internet es fácil, también a través de mi página web es sencillo hacerlo y bueno, pues evitas muchos sobrecostes, igual que hacemos con el tema de los vuelos. Evidentemente, compramos los vuelos para todo el mundo que lo quiera, tiene un cargo adicional por la gestión, tiene un precio un poquito más alto dado que es un precio, digamos, estándar anual, es un precio, un precio un poco más alto de si lo sacáis de una forma independiente cogiendo el mismo vuelo que damos nosotros, pero por vuestra cuenta. Los billetes suelen ser flexibles, o sea, ahora mismo, si se cancela por COVID no vais a tener ningún problema. Joana, Joana, sí, yo creo que me empadrona aquí, sí, llevo en el hierro desde el, según llegué de Sudáfrica me vine para el hierro, me llamaron mis amiguetes de aquí que son como de la familia, es quien llevan aquí el centro de buceo con el que yo trabajo, me vine a echar una mano tres días y aquí me he quedado, pero el mejor sitio que he podido escoger para esta cuarentena, ni me he enterado de estos tres meses, la verdad, o dos meses y medio que no sé ni en qué día vivo. Joana, por cierto, creo que nos vemos en las palmas, en breve, creo que doy un salto para allá. Vale, pues, hasta aquí la charla de hoy, muchas gracias a todos, muchas gracias a Brave Divers por invitarme a que os cuente un poquito más sobre mí y sobre esos viajes tan fantásticos que tenemos, espero que hayáis disfrutado, espero haberos dado un poquito de información que os sirva para vuestros próximos viajes, será un placer vernos en el agua, muchas gracias a todos, disfrutar del domingo y estamos en contacto. Gracias Dani, gracias Brave Divers, gracias a todos. Gracias.